Hoy les traigo una rutina buenísima para trabajar nuestros glúteos, que a todos va a dejar contentas. A las mujeres porque igual nos gusta trabajarlo, y a los hombres porque les gusta que se vea bien. Bueno, hoy vamos a trabajar nuestros glúteos. Este ejercicio a mí me encanta porque es bien localizado y se va a sentir bien el trabajo de glúteos y además que todo lo podemos hacer en la casa porque no se requiere de ningún implemento. No vamos a acostar boca arriba, vamos a subir y subimos una pierna, bajamos y subimos. Hay que tener siempre el control de las caderas, acompañando el cuerpo. Ahí arriba, vamos a hacer unas 10 o 15 por lado. Ahí, y cambio de pierna. Ahí, bajo y subo. Muy bien. Y después, sin parar, vamos a irnos ahí, las caderas lo más arriba posible y vamos a abrir y bajar. Este ejercicio no lo conocen mucha gente y está buenísimo para sentir que queman nuestros glúteos. Ahí, bajo y subo. No, abro y cierro, perdón. Abro y cierro. Ahí, unas 30 repeticiones se siente que quema realmente ese glúteo. Y bueno, estos dos ejercicios los podemos hacer unas 3 veces más. Es decir, hacemos los dos, descansamos 30 segundos y lo repetimos 2 veces más. Bueno, hemos terminado nuestra rutina del día de hoy. ¿Les gustó? Nosotros nos encontramos la próxima semana.